¿Qué es el programa de turismo? La idea es dividir estos 2 millones de pesos en dos partes, para aquellos que presenten proyectos en forma personal o para aquellos realmente que tengan una empresa destinada al turismo, se les destinará un monto de 150.000 pesos. La idea es que, bueno, digamos, tener un análisis de estos proyectos, son proyectos que se les va a dar prioridad a aquellos proyectos innovadores, aquellos proyectos que fortalezcan el desarrollo turístico en el lugar, a aquellos también prestadores de servicios que se dedican a la parte de regionales, a la parte del desarrollo de nuestra producción y a aquellos productores también locales. Esto es importante porque hace tiempo venimos trabajando ya en un programa que es el agroturismo, y en esta oportunidad, bueno, le vamos a acercar también esta línea de subsidio, porque no tiene devolución. Aquellos productores que quieran mejorar su fábrica, su fábrica de conservas, su fábrica de frutas envasadas, frutas secas, los dulces, estos productos que son tan consumidos por los turistas en el lugar, y que a su vez también fortalecen el área productiva, porque ese es el objetivo de este proyecto de agroturismo, a través del turismo poder fortalecer la producción, van a tener la oportunidad de poder acceder a esta línea de subsidios en estos montos de 100 y 150.000 pesos, de acuerdo a cómo lo encuadren. Primero y principal, tener la habilitación comercial, estar encripto en el ente de turismo, y a su vez también aquellos productores o aquel hacedor turístico que presente el proyecto que realmente, cuando lo analicemos, cumpla con todos estos objetivos, se le va a dar también un plazo, digamos, para poderse inscribir. O sea, también vamos a ser accesibles en ese sentido. Las fechas de inscripción es hasta el 23 de noviembre, luego del 26 al 30 de noviembre se va a hacer el análisis de una mesa que se va a armar con la gente del ente de turismo, con los legisladores provinciales para analizar la prioridad de estos créditos, perdón, subsidios, y luego el 3 de diciembre se le va a informar a aquellos hacedores turísticos que hayan sido seleccionados, que tengan un proyecto que cumple con estos requisitos, y a partir del 17 de diciembre ya se va a estar haciendo el otorgamiento del subsidio.